Para hacer dinero, se necesita dinero. A la hora de invertir, es más fácil pasar de tener un millón a tener dos, que llegar a ese primer millón. ¿Por qué? Simplemente por la magia del interés compuesto. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos que invertís 10.000 pesos a una tasa de interés anual del 10%. Esto quiere decir que después de un año vas a tener 11.000 pesos en tu cuenta. Hasta ahí, la cuenta es muy sencilla. Pero las ganancias van a cambiar año tras año. Porque en el segundo año vas a tener de nuevo una ganancia del 10%. Pero esta vez será sobre 11.000 pesos. Es decir, que vas a tener 12.100 pesos después del segundo año. Esa es la magia del interés compuesto. Ahora ya sabes qué puede hacer por tu patrimonio. ¿Cuánto más fácil es llegar al segundo millón que al primero? Por ejemplo, si empezás invirtiendo 50.000 pesos y mantenés tu inversión con una tasa de interés anual del 10%, para llegar a tu primer millón vas a necesitar 33 años. Mucho, ¿no? Pero no te preocupes, porque como te dije antes, esa es la parte más difícil. Para llegar a tu segundo millón vas a necesitar tan solo 7 años más. Repasemos. 33 años para llegar al primero y 7 para llegar al segundo. De nuevo, esa es la magia del interés compuesto. Y la principal razón por la cual deberías empezar a invertir cuanto antes.